El Maratón del Juguete, organizado por el Sistema DIF Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, se llevará a cabo el próximo 3 de enero de 10 de la mañana a 10 de la noche, donde se pretende superar la meta del número de juguetes recaudados el año pasado. Mis compañeros de esta mesa, estamos muy entusiastas este año porque sabemos que, uniendo esfuerzos los michoacanos, podemos superar el número de juguetes que tuvimos el año pasado, que como bien comentaban, casi llegamos a los 15 mil juguetes, y agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que siempre nos ha sumado en esta tarea, a la coordinación de comunicación social, que bueno, que también es muy importante la difusión a través de ustedes, los medios de comunicación, y pues bueno, esta labor que se viene haciendo, que en tanto nos ha indicado la parte del humanismo, el licenciado Fausto Vallejo, gobernador del Estado de Michoacán, y la señora Pati Mora de Vallejo, presidenta del Sistema DIF, pues tenemos una labor importante que hacer con nuestros niños. La directora del Sistema DIF Michoacán hizo la invitación a la sociedad en general a participar en este maratón del juguete, además de agradecer a los trabajadores de las diferentes dependencias de gobierno, quienes participarán en el evento, con el propósito de hacer llegar un juguete a los niños michoacanos más vulnerables a través de los DIF municipales. Estamos invitando a la sociedad michoacana que colabore con nosotros, porque como bien he comentado, es un esfuerzo importante que se hace por parte de los trabajadores del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por parte de los trabajadores de la Coordinación de Comunicación Social, y si me permiten también hacer un reconocimiento a mis compañeros del Sistema DIF Michoacán, porque efectivamente, como bien dicen, no es solamente el día del maratón, si no es previo y lo posterior, hacer toda la logística de entrega. Un reconocimiento también a los sistemas DIF municipales, porque bueno, están muy atentos en el momento en el que hay que repartirlos. Lo hacemos esto, la repartición, a través de los sistemas DIF municipales, porque bueno, son quienes tienen más el tacto los municipios, de dónde se encuentran las más carencias o las necesidades en cada uno de sus municipios, y también para que sea obviamente de la forma más transparente, porque bueno, es algo a lo que estamos aportando todos los michoacanos. Finalmente, Nelly Sastre destacó que ya se tienen localizados algunos de los lugares donde se hará la entrega de juguetes de manera directa. Ya se tienen algunas zonas, algunos albergues, algunas casas hogar identificadas, pues es de los mismos niños, de los mismos michoacanitos que atendemos todos en el gobierno del Estado. Exacto, además de los albergues, a qué localidades, a qué comunidades, porque se hace la entrega de manera directa, y bueno, nos estamos sumando a esta, hay mucha necesidad, como ustedes lo saben, y si bien en el sistema DIF Michoacán se hace un esfuerzo por atender a los municipios, pues la verdad es que no alcanza. El gobierno solo no puede, la sociedad civil sola, pues también hace un esfuerzo importante, pero también falta, y si nos unimos, pues la verdad es que podemos hacer que muchos más niños sonrían en este día 6 de enero. Vamos a hacer la invitación para que nos acompañen este 3 de enero, como decían, estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche, y que tengan la seguridad de que a través de todos los sistemas DIF municipales, y obviamente hacemos la entrega de manera directa, nosotros mismos vamos a algunas de las comunidades, a algunas de las localidades, porque lo importante aquí es hacer sonreír a nuestros niños. El próximo 3 de enero el sistema DIF Michoacán y el sistema michoacano de radio y televisión llevarán a cabo el maratón del juguete en la plaza Melchoro Campos de la ciudad de Morelia, con horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para Noticieros, nuestra visión Edson Flores. Enero de la ciudad de Morelia Confés 노래ba celebration en la plaza Marcha